Nuevo programa de Manso Problema, uno más. Y seguimos al aire. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Cuáles eran las probabilidades? Pero el destino, el azar o el hecho de tener seis cábalas secretas distintas quizás pueden haber ayudado. Así y todo, esto no es lo más loco que pasa en este día. Porque hoy, de nuevo, las probabilidades es el cumpleaños de una persona muy especial. Así es, hoy es mi cumpleaños. Perdón, Martín, ¿es tu cumpleaños hoy posta? Sí, cambia hoy. Hoy también es mi cumpleaños. Ah, mirá, dos personas del mismo equipo televisivo que cumplen el mismo día. ¿No les parece re loco? No sé si tanto, pero igual yo ya sabía que era tu cumpleaños, Martín. Si lo dijiste toda la semana. Así que te traje un regalito para vos. ¿Un regalo para mí? Un celular antiguo. ¡Qué lindo! ¡No es precioso! No, bueno, yo también te traje un regalo, Cande, porque obviamente es que me acuerdo que es su cumpleaños. Lo que sí... ¿Qué es eso tras tuyo? ¡Es una rata, Cande! ¿Dónde, Martín? No, bueno, se debe haber ido, son rápidas, ¿viste? Cande, tu regalo no es algo material, porque es más importante, más simbólico. Vas a cumplir tu sueño de conducir el programa junto a tu ídolo. Es decir, conmigo. ¿No te parece que es un poco chico el escritorio? Yo soy Martín Manso, y hoy es mi cumpleaños. Y también el de Cande. ¿Cuáles eran las probabilidades? En este programa vamos a ver estadísticas y probabilidad. No te vayas, así arranca Manso Problema. Volvemos al aire con Manso Problema. Yo soy Martín Manso, y a mi lado se encuentra Candela... No te sabes mi apellido, Martín. Recibimos a los primeros invitados de nuestro cumpleaños. Se han venido desde la localidad de Coronel Boleto. Ellos son políticos de raza, amigos de la infancia, pero rivales en las próximas elecciones municipales. Se trata de los doctores Marcelo Bengoa y Hernán Cataldo. Los recibimos en el manso programa de hoy. Gustavo. Señorita. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a la producción. Muy agradecidos. Antes que nada, me gustaría preguntarles sobre su plataforma política. Palabras difíciles. En cualquier momento doy el salto al periodismo político. Y matemático también, claro que sí. Bueno, no es del tipo de propuestas que venimos a traer con el doctor esta noche. Claro, bueno, eso es lo que iba a decir. Plataforma política, lo que se dice plataforma política en el sentido estricto de las palabras, no tenemos. No, ¿y entonces cómo hacemos? Cande, ¿qué pasa? ¿Vamos a otra sección? ¿Un buen consultorio matemático? Estoy acá, Martín. Lo que pasa, Martín, que no es secreto, bueno, ya todo el mundo sabe que con el doctor somos grandes amigos, vivíamos a una cuadra de distancia, hicimos el jardín juntos. Sí, el jardín maternal. El colegio, la secundaria. Compartimos departamento en la época de la universidad. Así es. Y también nos formamos juntos en política, que es nuestra gran pasión. Imagínense si a esta altura vamos a estar entrando en un debate encarnizado, en una campaña sucia de desprestigio, mostrándole al mundo las bajezas y la oscuridad del otro candidato. Bueno, es que en realidad una plataforma política suele ser sobre lo que propone uno, no para hablar mal del otro. Sí, bueno, Candela, pero igual, ¿eh? Tampoco es que nos morimos de ganas de escribir una plataforma. Suelen extenderse demasiado, es mucho trabajo y nosotros somos gente muy ocupada, la verdad. Y la gente está muy ocupada para leerlas. No, sí, claro. Che, ¿y la torta? ¿Cuándo viene la torta para soplar la velita? Entonces, Martín, decidimos lanzar un novedoso enfoque basado en la ciencia. La ciencia inequívoca de la probabilidad matemática. Ah, menos mal que había algo matemático. Si yo ya me estaba preocupando. Señor director, ¿hay un tape? Vamos a verlo. Mi nombre es Hernán Cataldo. Y el mío, Marcelo Bengoa. Y ambos somos candidatos a secretario del supervisor del delegado municipal de Coronel Boleto. Solo uno de los dos... Puede ganar. Como ustedes saben, somos grandes estadistas. Pero también somos grandes estadísticos. Y antes que nada, pensamos en vos. Y sabemos que salir a votar un domingo pudiendo quedarte en tu casa es una molestia. Por eso te proponemos... Confiar en la ciencia. Confiar en la probabilidad. Proponemos que el ganador se defina basado en las encuestas que realizamos por los barrios. Con dichas encuestas podemos calcular la probabilidad de que gane mi compañero o yo. Nosotros y la ciencia haremos nuestro trabajo para que vos no tengas que moverte de tu sillón. No te muevas. Contestá la encuesta y déjanos el resto. Confiar en la ciencia. Confiar en la probabilidad. Espacio se dividió por la Secretaría de la Supervisión de la Delegación de la Municipalidad de Coronel Boleto. No termino de entender. ¿Ustedes están proponiendo que no haya elecciones? Que en vez de que la gente vaya a votar, eligen ustedes quién gana. Claro, pero usando la ciencia de la estadística y las reglas de la probabilidad. Ciencia igual transparencia. Transparencia igual honestidad. ¿Y no les parece un poquito antidemocrático esto? No, 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 no. Canela. Candela. Candela, no, 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 porque es científico. Claro, muy bueno. Candela y yo cumplimos años en el mismo día. Yo no lo puedo creer. De eso precisamente trata la probabilidad. Es la teoría que estudia los fenómenos aleatorios. Para los cabuleros en casa les cuento que la probabilidad nace de los estudios de los juegos de azar. Ah, yo tengo un tío que trabaja de eso, que trabaja. Hizo saltar la banca de Mar del Plata dos veces. Tiene como un librito. Piensa en uno de estos juegos, Martín, en los que hay que adivinar seis números del uno al cuarenta y nueve. ¿Sabe usted cuál es la probabilidad de adivinar y ganar? Cuarenta y nueve. No, casi. Una entre catorce millones, Martín. Lo que pasa es que las probabilidades son tan bajas que es fácil pensar que ganar en este tipo de juegos, hablando mal y pronto, es imposible. Pero alguien lo gana, porque no es lo mismo poco probable que imposible. No, claro que no, doctor. Algo es posible o no lo es. Es blanco o es negro. Es uno o es cero. Pero cuando nos metemos en el tema de lo que es probable, hay muchas graduaciones. ¿Sí? Hay muchísimos decimales, muchísimos grises, que van desde lo poco probable o a lo altamente probable. Como cuando decimos que algo es casi seguro que pase. En realidad, lo que queremos decir es que es algo que es muy probable. Candela, yo vengo siguiendo esto con total atención, por supuesto. Pero para la gente en casa, si tuvieses que dar una definición bien clara de lo que es la probabilidad, sería... Es la manera que tenemos de medir las chances de que algo pase, cuyo resultado depende del azar. Por ejemplo, si yo no explico esto, Martín no lo va a hacer. Eso es un hecho, no es azar. En cambio, en la quiniela, como propuso el señor Cataldo, sí hay azar, porque los números se eligen por sorteo. Y hay ciertas herramientas de la probabilidad que nos permiten medir las chances de que eso pase. Correcto, Canela. Candela. Eso, Candela. Nosotros, con el doctor, utilizamos el método de Laplace. Víctor, actorazo. Le sale muy bien hacer de Perón. Es otro Laplace, Martín. Probablemente. La de Laplace es la definición más clásica de probabilidad. Relaciona el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. O sea que P es igual al número de casos favorables sobre número de casos posibles. Supongamos que tira una moneda al aire. ¿Sabe usted cuál es la probabilidad de que salga cara? 49. No, Martín. Una de dos. Un caso favorable sobre dos casos posibles. Lo mismo con que salga seca. O sea, ambas posibilidades tienen la misma probabilidad de suceder. Todo esto es desde un enfoque teórico, Martín. Pero puede sucederle que usted lance la moneda al aire cuatro veces y las cuatro veces le salga cara. Y ahí el resultado no condice con lo esperado. Pero ¿por qué, Martín? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos repetir la experiencia y ver qué sucede a través del tiempo. Está bien, me convencieron. Producción, traigan 100.000 pesos en monedas de 10 centavos porque vamos a hacer la prueba ahora mismo. No tenemos ni tiempo ni presupuesto para eso, Martín. Pero la idea es que cuantas más veces hagamos esa experiencia, más cerca vamos a estar de obtener ese resultado de uno sobre dos. Es decir, ese número de casos favorables sobre el número de casos posibles. A esto se lo conoce como el enfoque frecuentista de la probabilidad y demuestra que la matemática es una ciencia que puede ir justamente más allá de la experiencia pasada y adentrarse en la incertidumbre de un futuro porvenir. Opa. Perdón. Es que son las luces del estudio. Bueno, a mí la verdad, a esta altura ya me da algo de miedo preguntar qué tiene que ver todo esto con las elecciones. Bueno, si nos permite, Martín, nosotros tenemos un spot propagandístico que quizá lo explique mejor que nosotros. Una moneda tiene dos lados. O sale cara o sale seca. Esta elección tiene dos caras. O gana el doctor o gana el doctor. Por eso, dejá que defina la encuesta. Confía en la probabilidad. Confía en la ciencia. Espacio cedido por la Secretaría de la Supervisión y la Delegación de la Municipalidad de Coronel Boleto. Sucesos excluyentes, Martín. Eso es una elección en probabilidades. O gana un candidato o gana el otro. Claro, a eso íbamos. Hay sucesos que cuando ocurren, anulan la posibilidad de que ocurran otros en forma simultánea. Así es. Este es el caso con mi amigo personal. Mi mejor amigo, el doctor Bengoa. Si uno gana, el otro a regar las plantitas a la casa, como decimos en el ámbito de la política. Jamás escuché esa expresión en mi vida. Bueno, en Coronel Boleto es una expresión muy dicha. Es un dicho popular. Supongamos que el suceso gana Bengoa tiene una probabilidad del 75% en las encuestas. Pero no, doctor. No debe haber tanta diferencia. No, no, no. Eso es imposible. Doctor, es solamente para que se entienda, doctor. Ah. Supongamos. Ah. Supongamos nada más. Bueno, bueno. En este caso, el suceso gana Cataldo obtiene nada más que una probabilidad del 25% en las encuestas. Esto sucede porque ambos eventos se excluyen mutuamente. No pueden ganar los dos. Como tampoco pueden no llover y llover a la vez. La ocurrencia de un suceso junto con su no ocurrencia ocupa en el 100% del espectro de lo que puede llegar a pasar. Por eso, la suma de estas dos probabilidades resulta uno. Nosotros, a ser los únicos candidatos, estamos tan seguros de la ciencia detrás de las probabilidades matemáticas que no vemos necesidad absoluta de realizar comicios para cubrir el puesto, el cargo al que aspiramos. Desde luego, con las probabilidades que cada uno tiene, va a ser más que suficiente, doctor. Lo que sí, doctor, necesito aclarar ante esta audiencia, ante Martín y la señorita, que esa probabilidad que usted dijo es solo un mero ejemplo. Usted nunca sacaría una brecha tan corta del 25%. Bueno, sí, se agradece muchísimo la confianza, doctor. Esa es la misma confianza que necesitamos de parte de los habitantes de Coronel Boleto. A mí me sigue pareciendo un poco sospechoso todo esto. Ay, a mí me parece que ya suele adirar un corte. Y a la vuelta, seguimos con más matemáticas, más problemas y, por sobre todo, más cumpleaños de Martín Manso, que soy yo. Y de Cande. También. ¿Vamos al corte? ¿Tenés un cumpleaños y no sabés cómo entretener a las criaturas? Necesitas sorprender al suegro que parece que se las sabe todas. ¡El Mago Merkens es la solución! Sí, yo tengo el poder de la matemagia. Y ahora también trabajo a domicilio. Los mejores trucos matemáticos, con las mejores opciones de pago. Efectivo, transferencia, canje, trueque, tarjetas. Las matemagias de... Mago Merkens. Ahora también a domicilio. Antes de continuar la charla con nuestros invitados, vamos a meternos de lleno en una sección que se ha ganado el corazón de nuestra audiencia. Me refiero, naturalmente, al consultorio matemático. El espacio donde nuestros espectadores llaman, nos hacen preguntas y nosotros... Bueno, nosotros vemos lo que hacemos. Hola, aquí Martín Manso, cumpleañero. ¿Quién está del otro lado? Hola, Martín. Feliz cumpleaños. Ay, ¿te acordaste? Muchas gracias. Sí, sí. Mi nombre es Mariana, de Trenquelauken. Ajá, ¿y de dónde nos estás llamando? De Trenquelauken. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Contanos, ¿cuál es tu problema? Martín, en este momento está un poquito ansioso con el tema de los regalos. Le llegó una torta en el corte. Es mi cumpleaños. Yo la tengo que cortar. Bueno, ayer andaba en la bici. Fui a comprar leche al almacén y ya estaba de tarde, casi oscuro. Y ahí escucho como un zumbido rarísimo. No lo escuché nunca en mi vida. Y miro al cielo y una forma extraña. Estaba volando muy rápido por encima mío. Fui a buscar el teléfono para sacar una foto y ya no estaba más. ¿Viste un fantasma? Martín, ya sos grande. Los fantasmas no existen. Lo que yo quería saber es qué probabilidades hay de que yo haya visto un plato volador. Ojo con eso, ¿eh? Agarrate porque todo el tema de los aliens a Candela les pone re mal. Ah, o sea que le voy a contestar yo porque este de pronto es el consultorio matemático de Candela. La verdad que a mí me preocupa salir y que estén ahí esperándome. Yo quiero hacer las compras tranquila, Martín. Ok. En primera instancia, los valores de ocurrencia de un evento como estos oscilan entre el cero y el uno. ¿Fue un plato volador o no fue un plato volador? Cuanto más cerca del cero estemos, es menos probable que haya sido eso. Y cuanto más cerca del uno, es más probable que así fuera. ¿Y vos, Mariana? ¿Sos un cero o sos un uno? Lo primero es diferenciar las dos cosas que te pasaron. Una cosa es lo que viste y otra cosa es el zumbido. Vamos a tomarlo como sucesos independientes. Ah, ah, ah. Sucesos independientes. Según la regla de la multiplicación, la probabilidad de que ambos ocurran a la vez... Es decir, que las dos cosas tengan que ver con un plato volador. Esa probabilidad se calcula multiplicando las probabilidades de que ocurra cada uno de los sucesos. Entonces, tenemos que calcular cuáles son las probabilidades de cada suceso independiente. Probabilidades de que haya sido un ovni. El zumbido es una cosa. Que podría haber sido un murciélago, un mosquito, un ladrido a lo lejos... Un taladro. Claro, sí, un pajar carpitero. Una mosca zumbando cerca del oído. O, bueno, el ovni. Hay muchas opciones. Ponele que para este ejemplo en particular, siendo moderados, tomamos solamente 50. Por otro lado, tenemos lo que vos viste en el cielo. Que también podría haber sido un globo, un avión, un helicóptero, un dron... O, bueno, el ovni. Otras mil opciones. Pero vamos a tomar 50 también. Multiplicamos 50 por 50 y nos quedaría 1 sobre 2.500. Martín, ¿cuánto nos da eso? Ya te digo. Dividido... Da 0,0004. Es decir, muy cerca del 0. O sea, yo no diría que es imposible que Mariana haya visto un ovni porque ni siquiera sé si existen. Pero lo que sí creo es que es extremadamente improbable. Ay, qué lástima. Aunque capaz es mejor. Mariana, yo elijo creer. Al fin y al cabo, imposible no es. Todo esto de los números, en realidad, Mariana, no sirve para nada. Vos y yo sabemos que ahí adentro había seres del espacio exterior. Hay muy pocas probabilidades. Pero que las hay, las hay. Me quiero volver detrás de cámaras. No podés, tenés que quedarte acá conmigo, justo al lado, disfrutando de tu cumpleaños. Mariana, muchísimas gracias por habernos llamado y habernos compartido este problema tan espacial. Espero que te hayamos ayudado. Y más o menos, quedé un poco triste, la verdad. Y bueno, Mariana, gracias igual y sigan mirando el cielo. ¡Gracias! Antes de seguir festejando mi cumpleaños con los doctores Bengoa y Cataldo, vamos directamente al móvil, que estamos en comunicación. Juanchi, ¿con quién estás ahí? Hola, Martín. No, no, sola. Lo que pasa es que me enteré de tu cumpleaños y el de Cande y yo también. ¡No! Sí, Martín, yo también cumplo años hoy. Juanchi, Cande y Martín Manso, los tres cumplimos años el mismo día. ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿Lo estás preguntando en serio o es una manera de decir? Sorprendeme, Cande. Ok. Primero que nada, feliz cumple, Juanchi. Te vamos a guardar una porción de torta. Gracias, Cande, pero no te preocupes. Yo ahora en un rato me voy a festejarlo con mis amigos, de verdad. Bueno, más torta para nosotros. Tema de cumpleaños. Nosotros en el programa somos 23 personas trabajando. Si fuésemos 366, sería... Sería carísimo el presupuesto para bonetes. Sí, pero además sería un hecho que al menos dos personas cumplan años el mismo día, como mínimo, porque habría un miembro equivalente a cada día del año y uno extra para compartir su aniversario con uno de los otros. Sorprendentemente te estoy siguiendo. Improbable, pero siguiendo esa lógica, podemos calcular que en un equipo como el nuestro de 23 personas hay poco más del 50% de probabilidades de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día. Y somos tres nosotros. Lo loco es que en un grupo de 40 personas la probabilidad aumenta un 89%. Juanchi, ¿te parece loco esto? Me parece total y completamente insano, Martín. ¿Quieren que les explique por qué? Yo en realidad lo que quiero es que venga el mago, pero bueno. Yo estoy esperando un taxi para ir a celebrar con mis amigos, pero puedo empezar a escucharte, Cande. Poc. Supongamos que cada persona tiene una fecha de cumpleaños que no se repite. La primera persona tendría 365 días libres para poder elegir. La segunda persona tendría 365 días menos uno que ya le fue adjudicado a la persona anterior. O sea, 364. Exacto, Martín. La tercera persona tendría 363. Y si seguimos con esta lógica, la persona número 23... Juanchi. Creo que ya se fue. Pero bueno, o vos, o yo, o Poli. ¿Quién es Poli? ¡Ah, Poli! Tendría solamente 342 posibles fechas libres para cumplir años. La posibilidad de que cada persona tenga un cumpleaños individual se calcula multiplicando cada una de estas probabilidades, que son todas sucesos independientes. Lo cual nos daría... 0,49. Esas son las probabilidades de que cada persona cumpla en días diferentes. Así que si hacemos 1 menos 0,49, la probabilidad de que al menos dos personas cumplan años el mismo día en un grupo de 23 supera el 50%. Y somos tres nosotros. Muy bien, Martín. Y somos tres. Y ahora volvemos nuevamente con nuestros invitados para preguntarles cómo piensan finalmente implementar... Olvídate, Martín. Nos bajamos. ¿Pero cómo se bajan? ¿De qué? ¿De las elecciones? Pero si se los veía tan seguros. Se sumó un nuevo candidato, Martín. Un tipo nuevo. Con mucho empuje, mucha garra. Apoyo de la gente. Buena persona. Sí, bueno, pero ustedes... Y no, claro, así no. Pero ¿quién es? ¿Lo conocen? Miralo, Martín. Miralo. Es realmente muy bueno. No me cabe ninguna duda. ¡Lo vemos ya mismo! Mi nombre es Merken. Soy Merken, ser mago. Y con mis matemagias voy a ser el secretario. Yo creo en la magia y no tanto en la ciencia. No necesito encuestas. Mira mi apariencia. No me cancelen, pero yo pensé que el mago Merken será de otro país. No, Martín. Nacido y criado en Coronel Boleto. El hijo de la psicopedagoga. Con esa rima se lleva el 90% seguro. Nos arruina todas las probabilidades. Es triste verdaderamente ver cómo el New Age le gana a la ciencia. Bueno, che, Martín, joven, con el doctor nos vamos yendo, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿No quieren torta? No, comimos recién en el corte. Decile a tu mamá que estaba muy rica. Bueno, a mí Juanchi también me invitó a su cumplea, así que... ¡Cande! ¿Sabés lo que significa ese sonido? Sí. Se está prendiendo fuego el canal, ¿no? No, Cande. Es la hora de... ¡El Repasuli! Y llegó la hora del Repasuli, aunque ahora, como algunas personas estuvieron quejando, el canal nos obliga a entregarles un premio a los participantes que ganen. Como si el reconocimiento de los padres no fuese ya suficiente premio. En fin, hoy tenemos para darles... ¡Las Puertitas de Montijol! Para que jueguen en sus casas, y en el colegio, y en los cumpleaños, como vamos a jugar con Cande en el nuestro, con todo el equipo, cuando termine el programa. ¿Y quién tenemos por ahí? Soy Poli, de luces. Ya no tenemos público en el piso, ¿no? No, ya se fueron todos. Estamos esperando que terminen para ir al cumplea, Juanchi. Bueno, entonces, decinos, Poli, de luces, ¿cuál de los siguientes temas no ha sido parte del manso problema de hoy? Y las opciones son... A. Qué probable lo posible. B. Vida y obra de Cervantes. No, quieren que se vaya como sea el premio. C. Sucesos independientes, sucesos excluyentes, sucesos argentinos. D. Cumpliendo años con Juanchi y los 23 del equipo. Esto puede considerarse bullying ya, porque... Ay, me llegó un mensaje. Ah, mirá. Juanchi me acaba de mandar el mensaje y la invitación a su cumple. Sí, nos invito a todos, Martín. Ah, sí, dale, Poli, y agiliza. La opción B, vida y obra de Cervantes. Sí, pero más vale, porque como siempre decimos, este no es ese tipo de programa. Quizás la próxima temporada. ¿Qué hago? ¿Me voy? Sí, dale. El premio no te llevaste, Poli. Bueno, chao. Queda para casa. Y ahora llegó el momento del cierre. Y, Cande, por ser tu cumpleaños, te voy a alegar el honor de cerrarlo vos. Yo sé que es mucha presión, pero también estoy seguro que ha sido tu sueño desde que pisaste por primera vez este estudio. Lo puedo ver en tus ojos, soñando quizás un día con ponerte este mismo traje. No, ese definitivamente no, Martín. La cámara es tuya, Cande. Danos un final épico. Danos un final de antología que quede para los registros de la historia de la televisión. Bueno, chau. Sí, poder de síntesis total. Podrías hacer resúmenes. Escúchame, tema de cumpleaños que yo no sabía. Ah, no sabías. Sí. Pero mío, no sabías. No, sí, por supuesto. Por eso te hizo un regalo. Pero a ellos pusieron todo, ¿viste? Hicieron esas cosas que por mí me pones todo para un regalo. Bueno. Yo, se me había ocurrido llevarle esto. Porque en realidad es de Poli, pero... Es bonito. Es bonito. ¿Acá? No, a la cara del tipo. Porque nadie sabe quién es este, un tipo alto. Bueno, mirá. Llevamos los besitos. Yo llevo los besitos. Buenas. Espera que nunca me sentí acá. Ah, yo me eché unos sueños ahí. Si un día podés, te pones juntas, te dormís. Pero te quedás enseguida de la palabra. Te pedís el Uber. Ese buen día. Hasta la próxima. Gracias por ver el video